A nivel de precios, excelente, precios arriba de los 200 dólares, que son muy buenos por primera vez. Los productores en varios años vamos a tener utilidades, vamos a tener ganancias. Las exportaciones están saliendo fuidamente, se triplican con respecto al año pasado y las divisas no digamos. Precios promedios de exportación de 200 dólares, cuando el año pasado alcanzaron más o menos los 150 dólares. Y la tendencia, por los problemas que tuvo sobre todo Brasil, una merma fuerte en su producción de café, creemos que se va a mantener por las próximas tres cosechas. Entonces de aprovecharlo, y para aprovecharlo de manera correcta, necesitamos revisar el problema de sobreendeudamiento que tiene el sector café con todo el sistema financiero formal e informal, de tal manera que los recursos que nos están entrando nos sirva para invertirlo buena parte en nuestras fincas y recuperar esa productividad que tuvimos en años pasados. Mire, el café es el principal generador de empleo del país, superando a la maquila, superando a otros sectores empresariales, y somos uno de los principales generadores de divisas, más de 1.500 millones de dólares estamos pronosticando para el presente año cafetalero. Hay esperanzas del apoyo del nuevo gobierno. Acuérdese que el gobierno que se va, pues prácticamente no generaba confianza, ni interna, ni externamente. Ahora, seguramente, el equipo de gobierno actual va a permitir que las relaciones comerciales sean más fluidas y que los beneficios se vean reflejados en el bienestar de los hondureños y las hondureñas en los próximos cuatro años.